Hoy quiero hablar de un tema que es muy sensible para los temas de ciudad, que son los temas de financiamiento de los sistemas de transporte, en específico de los sistemas de transporte público. Hace unos meses, cuando la actual administración decretó en Bogotá el incremento de las tarifas Transmilenio, se argumentaba un déficit del sistema y esto, digamos, era una de las bases por las cuales incrementar las tarifas de Transmilenio. Yo quisiera hablar muy rápido sobre ese concepto del déficit del sistema. La noción de déficit en cualquier instancia económica o contable o financiera, siempre será el diferencial entre unos ingresos y unos egresos. ¿Qué es lo que constituye en Transmilenio el déficit? Al menos como tradicionalmente se ha venido hablando. Es la diferencia de los ingresos que se obtienen por las tarifas menos el resto de costos que hay que remunerar. Es claro que en cualquier actividad, así sea un servicio público, cualquier actividad, sea en remunerar los costos. Y es clarísimo que es deseable que la remuneración de los costos se pueda hacer fundamentalmente sin generar desequilibrios en otros agentes o en otros sistemas. Sin embargo, la noción de déficit que se ha venido argumentando en la ciudad creo que es necesario revaluarla. Revaluarla porque el sistema Transmilenio no es el mismo hoy con el que se consiguió hace 17 o 18 años. La evolución del transporte público en Bogotá ya no podemos hablar exclusivamente de Transmilenio. Hoy Transmilenio es un componente en el entendido que es el BRT, el Bus Rapid Transit, un componente del sistema integrado de transporte público. Por lo tanto, lo que hay que hablar es de la economía del sistema integrado de transporte público de Bogotá y preguntarte si en ese conjunto, esa economía, el déficit está. Hay déficit si hay un desequilibrio entre ingresos y egresos. Sin embargo, también para preguntarse de esto es necesario pensar cómo es que está estructurada las remuneraciones de cada uno de los componentes y de las fases del sistema integrado. Transmilenio, como BRT, ha tenido dos grandes fases. Una que se estructuró a comienzos del siglo, hacia el 2000 y cuando empezó a operar, y una que se estructura en el 2005-2006 cuando empezó a operar la segunda fase. Estas dos fases se estructuraron con unas condiciones de país que hoy son muy distintas, unas condiciones macroeconómicas, en especial la fase 1 en el año 99-2000, el país estaba en plena crisis y a su vez había una gran incertidumbre si este tipo de modelos BRT podía funcionar o no en Bogotá. Lo que se pudo notar es que no solamente el sistema funcionó en términos de demanda, sino que todas las variables económicas de aquel momento cambiaron. Sin embargo, estas condiciones, los riesgos a la demanda, los riesgos a la innovación de un sistema, generaron un rasero, por decirlo así, de la tarifa de Transmilenio. Un rasero que hoy lo tenemos. Esos contratos, tanto el de la fase 1 en el año 2000 como en la fase 2 del 2005-2006, se han venido prorrogando. Eso quiere decir que se están manteniendo la remuneración de los costos según esos contratos y según las condiciones de esa época a la época de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy probable que los agentes, los operadores de Transmilenio fase 1 y fase 2 hayan tenido suficiencia en sus ingresos, lo cual eso ha sido bueno porque ya ha garantizado la operación del sistema, pero que contrasta con los problemas financieros que han tenido los agentes de lo que hoy tradicionalmente llamamos el sistema integrado, que es el componente flexible estos buses azules que circulan hoy en la ciudad. En conclusión lo que podemos decir es que la economía del sistema integrado, incluyendo el BRT, es decir, el Transmilenio, hay que pensar si está en déficit o no, más allá de la relación entre ingresos por tarifas y los costos de operación. Entre otras cosas, porque no todos los agentes están perdiendo en este punto. Probablemente hay unos operadores que están perdiendo, pero también hay otros que seguramente han venido ganando y quizás han ganado mucho en función de unas condiciones muy distintas a las que están hoy. Realmente yo creo que lo que necesita el gobierno nacional fundamentalmente es estructurar una agenda que garantice el financiamiento de los sistemas de transporte público en Colombia, no solamente el sistema masivo, sino en los sistemas públicos colectivos. Y esto significa no solamente una agenda para el financiamiento del transporte público en su parte operacional, sino también en la parte de su implementación y construcción. Yo creo que el paradigma que estableció una ley del año 89, la ley 86, de que las tarifas deberían remunerar la totalidad de los costos, es un paradigma que hoy ha cambiado y que por lo tanto hay que reevaluarse en función también de la posibilidad de generar unos subsidios a cierta población, pero también la posibilidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para la construcción. En conclusión, creo que estamos aún en hora realmente de entender cómo medir el déficit o no de una economía como el sistema de transporte público en Bogotá y cómo establecer una agenda pública y legislativa para garantizar el financiamiento de los sistemas de transporte en su parte operacional, pero también en su parte de implementación y construcción.